¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, por aquí, se ha dado de charlar un ratito, a ver. ¿Hoy estás bien? ¿De salud? ¿Todo? Sí, sí, todo gracias. Gracias a la vida estamos todos bien. Con esto del virus en casa todo en orden. Bueno, bien. Es que siempre nos gusta preguntaros porque creemos que es una pregunta fundamental y esencial que es que es ¿Cómo estás? Yo creo que es una pregunta que hace falta y creo que no me extraña con todo lo que está pasando. Bueno, David, te voy a poner un poco en sintonía en por qué he decidido hablar contigo y es que desde que iniciamos esta séptima temporada en la radio, llevamos nueve años, nos empezaron a pedir tu canción de Bienvenida. Y entonces yo la escuché por primera vez el día que me la solicitaron y me gustó mucho y dije, pues yo quiero hablar con él. Y aquí estamos. Y aquí estamos para conocerte un poquito más. Estas primeras entrevistas que hacemos con vosotros, en el primer contacto, os preguntamos los inicios, hacemos como la película Regreso al futuro, cogemos el de Loria y esta vez viajamos al pasado y te preguntamos cómo empezaste en el mundo de la música. Pues empecé muy pequeño. Yo creo que la música ha sido algo que siempre ha estado conmigo, siempre ha estado aquí en casa y con diez años empecé a subir vídeos a YouTube de versiones del grupo RBD, que eran como mis favoritos y siempre cantaba sus canciones. Y ya como que empecé luego en el programa de aquí, de Canal Sur, de Menuda Noche, y de ahí empezó todo. Fue como fui descubriéndome a mí mismo y dándome cuenta que realmente era la música lo que quería hacer el resto de mi vida. Y además tu hermano también está involucrado en el mundo de la música, o sea que esto ya te viene de familia, ¿no? Sí, él es prácticamente el culpable de que todo esto haya sucedido, sí, porque por ejemplo el programa de Menuda Noche. Yo era alguien muy tímido, un niño, pues claro, de diez años, que le encanta cantar, pero ni se le ocurría ponerse delante de una cámara y menos en un programa de televisión. Y él fue como el que dijo, ves, David, que seguro que va a estar muy bien, lo vas a disfrutar mucho y menos mal que lo escuché. Pues sí, porque además incluso has llegado a cantar con bastantes artistas importantes, como Carlos Baute, Pastora Soler, o sea, y eso con diez años, o sea, es que es decir, nada. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo sientes a nivel emocional, tan pequeño, pero con esos pedazos de artistas? Pues bueno, es muy bonito, aprendes muchísimo de ellos, ¿no? De artistas que has visto desde pequeño en la televisión sonando la radio y de repente pues estás cantando con ellos y es bonito. Yo guardo recuerdos preciosos de toda esa etapa, de compartir escenario con ellos, de los ensayos, de todo lo que se vivía allí en el programa en general. Y allí tuve mi familia y todos estos artistas que fueron parte también de esa familia que se creaba allí en el programa. Y además, bueno, eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Acabas de decir los artistas que han sido creciendo y eso te iba a preguntar, por esos artistas, si tienes artistas referentes en el mundo de la música. Sí, bueno, tengo muchos. Soy alguien de escuchar muchísima música de estilos diferentes, pero siempre he tenido a Lady Gaga, por ejemplo, como uno de mis referentes. ¿A ti también? Sí, bueno, qué bien. Nos llevamos bien entonces. Y no sé, ella, aquí también en España, siempre he seguido mucho la música de Pablo Alborado. En México tengo las influencias de Camila, de Camila México. Ellos son para mí también algo muy importante. Y no sé, como que creo que es bonito ir tomando piezas, ¿no? Y detalles de cada uno formando tu esencia. No, y al final también coincidimos en eso, porque yo en México también tengo artistas que me gustan mucho también. También Camila, bueno, Camila, o también Luis Miguel, entre otros, que también son grandes artistas ahí en México y que también artistas de nuestro país han triunfado ahí en México. Sí. O sea, es una maravilla. Es una plataforma tremenda. Y tanto. Y Lady Gaga, bueno, pues acabas de decir, o sea, es que Lady Gaga es, vamos, una monstrua, vamos. Empezó ahí en 2008, 2000, bueno, aquello fue que boom. O sea, eso fue una maravilla. O sea, bueno, y aparte de referencias, yo creo que la pregunta más importante que nos gusta haceros es, ¿qué es para ti la música? Para mí es todo. Es mi día a día. Es lo que quiero hacer el día de mañana. Y no me imagino mi vida sin música y sin todo eso que me aporta. Para mí es un medio también para expresarme y poderme comunicar con todo el mundo al que tengo a mi alrededor. No solo a través de mis canciones, sino también lo que engloba el mundo de la música. Y la industria es muy bonito conocer a personas, conocer a mis fans. Y esa conexión que se crea con ellos es algo que gracias a la música existe. Así que es eso. Y que además, perdón que te corte, mis fans te han dejado muchas preguntas que luego lo veremos, que siempre les dejamos también una sección para ellos. Porque es lo que digo, yo he hecho falta el poder vernos y hacer entrevistas en persona. Pero bueno, ahora desgraciadamente pues la estamos haciendo así, que es lo que nos dicen también los repes. Digo, bueno, pues nada. Entonces sí, es muy importante. Es muy importante también, gracias hoy en día también a las redes sociales, esa conexión que tenéis los músicos con los fans. Eso es maravilloso. O sea, he hecho lo que digo, gracias a ellos estamos aquí hablando porque me gustó tu música. Y eso, y eso que mira que yo soy seguidora del programa, pero no de todo saliste en 2014 en La Voz Kids. Y yo, o sea, me sonaba tu nombre. Yo decía, digo, me suena mucho. No sé de qué. Y eso que sigo la voz, pero cuando puedo, ¿no? ¿Y cómo fue eso? De pasar de la noche a La Voz. Ya pasó tiempo, ya como seis años. Normal que ya mi cara ya ha cambiado un poco. Pero bien, fue también otra experiencia más también que me dio muchísimo, no solo a nivel nacional, sino internacionalmente. Aquello fue un boom tremendo. O sea, era la primera edición que se hacía aquí en España de niños. Y todo el mundo estaba muy pendiente de todos los que estábamos ahí cantando. Y para mí fue algo también muy bonito. E inolvidable, realmente. Me dio, me aportó muchísimo. ¿Y ahí también fue tu hermano el que te metió en el programa? ¿O ahí ya fuiste? No, ahí ya estaba yo, ya como en mi sonso. O sea, ya ahí, bueno, yo quería ir a cantar a todos los sitios posibles. Qué valiente, ¿eh? Madre mía. O sea, yo con el miedo escénico que tengo, ¡guau! Y además lo que hice, la primera edición. Fue algo muy grande. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Qué recuerdas? Pues recuerdo, por ejemplo, mi audición. La recuerdo como muy tranquilo. O sea, que prácticamente es todo lo contrario a lo que todo el mundo se imagina. No es que fui allí como súper nervioso y además yo soy alguien que está nervioso siempre. Se me nota, tal vez, ¿no? Pero recuerdo eso como la audición muy tranquila de estar allí en el escenario cantando, muy metida en lo que tenía que hacer. Había practicado muchísimo. Y bueno, y lo disfruté. Fue tal vez una de esas actuaciones que disfruté muchísimo. Y además, bueno, no solo eso, es que lo que decía, ¿no? También estando delante de tres pedazos de artistas, que es que, yo es que digo, es mucha valentía lo que tenéis porque delante de tres pedazos de artistas, en un escenario lleno de mucha gente, hay que tener mucho valor. Yo no lo tengo. O sea, yo tengo un miedo tremendo. Pero bueno, y ahí, ya a partir de ahí, dos años después, ya sacas tu primer single, Give Me y en adelante. ¿Cómo fue esa creación del primer single? ¿Cómo fue ese proceso? Pues fue genial trabajar con Miguel Linde. Raúl vio que fueron prácticamente a nivel musical dos personas que apostaron por mí desde el principio. Esto es muchísimo que agradecer. Y con Miguel Linde sigo trabajando hoy en día. Prácticamente todas las semanas estamos charlando sobre nuevas cosas de producción, que se de composición. Y bueno, crear ese single y luego también el álbum más. Mi primer álbum también con ellos fue como vivir un sueño, ¿no? Lo que todo cantante se imagina, ¿no? Estar en un estudio, estar luego haciendo las reuniones, las entrevistas, las firmas, grabar los vídeos, las fotos. Era todo como que estaba realmente sucediendo, ¿no? Yo tenía 15 años y estaba como en un momento de aún decreciendo, de pubertad. Pero lo estaba disfrutando muchísimo y fue algo muy bonito para mí. Qué bueno. Y ahora ya, además, también el último single, antes de Bienvenida, en 2019, que fue Ya no hay calma. ¿Qué diferencia notas entre Give Me, ese primer single, y ese penúltimo, ahora hablaremos del último? ¿Qué diferencias notas? ¿Qué cambio ha habido ahí? Bueno, había mucha evolución en el sentido de la madurez, que tengo como persona y creo que también como artista al fin y al cabo va muy unido. Y en los sonidos es una esencia más mía, aunque no sé, antes hablábamos, que realmente soy alguien que me encanta escuchar todo tipo de música y me encanta hacer todo tipo de música. No quiero quedarme como en el pop o solo en las faladas o solo en la música más urbana. Quiero poder mezclar todo eso y hacer lo que realmente me apetezca hacer. Y en Ya no hay calma, pues estoy haciendo lo que me apetecía hacer en ese momento. Bueno, pues que sepas que ya sí que sí, nos llevamos muy, muy bien porque me pasa igual, me gusta escuchar todo tipo de música y además en una misma sesión de la radio te vas a encontrar muchos estilos de música, no solo el pop, rock o lo que sea, o sea, hay mucha variación. Y ahora sí, llegamos a Bienvenida, este último single. ¿Cómo fue el proceso? Aquí también encima, también casi en plena pandemia, ¿cómo estábamos? ¿Cómo fue todo? Pues la canción la compuse con William Zarate, un gran amigo mío y productor tremendo como artista. La compusimos en enero en su estudio en Madrid y bueno, fue algo como que también, ¿no? Yo llegué allí a su casa como diciendo, vale, ¿qué hacemos hoy? ¿no? y él empezó con esos sonidos más urbanos que para mí eran totalmente nuevos en mi estilo musical nunca había hecho algo así. Y bueno, pues fuimos probando, fuimos tocando el piano, haciendo las historias y creamos toda esta, sí, esta película alrededor de este personaje de un rompecorazones un tonto pues inútil, por no decirle otra cosa, pero sí, es como cantar una historia sobre alguien que va así por la vida jugando con el amor, jugando con fuego y se quema. Y hablando de componer, ¿qué sentiste y qué sientes cuando compones? Pues es algo que hago diariamente, eso soy, soy alguien que vive para esto y creo que lo hago porque me nace realmente, no porque al fin y al cabo se convierte en mi trabajo pero no es como un trabajo que cueste, por supuesto, en el momento en que cueste creo que lo dejaré de hacer pero el componer es algo que libera un montón, no solo, porque tampoco suelo componer siempre sobre experiencias personales, no, porque cuando tengo algo que decir sí que lo voy a escribir en ese mismo momento, pero otras veces simplemente me gusta experimentar sobre historias que pueda creer, que pueda crear o de historias que incluso mi fan me cuenta, me inspiro mucho en ellos y en las cosas que pasan al día a día en la vida de cualquier persona. Definitivamente acabo de notar ahí ya la referencia de Lady Gaga porque ella también ha hecho canciones para sus fans según las historias que le estaban contando, vamos, Joan, bueno, entre otras canciones que ahí se nota, ahí se nota la referencia que has hecho y siguiendo por la parte de los sentimientos, ¿qué sientes cuando subes encima de un escenario? Aunque ahora estemos un poco paralizados. Lo he hecho de mucho de menos. Para mí es una explosión de emoción y de sentimiento y de fuerza, de energía, eso, ¿no? Ahí se, si ya noto esa conexión con el público en redes sociales, pues imagínate, ¿no? Un concierto en vivo con ellos delante cantando, saltando tus canciones. Es como una emoción que realmente no se puede explicar y a mí me encanta todo lo que es eso, un foco, una luz por allí, el sonido, tal, soy alguien muy técnico también para cuando estoy arriba que todo salga muy bien, me gusta ensayarlo todo, que el sonido esté bien y entonces como, bueno, después de todo ese trabajo es como una liberación enorme de energía y tener allí a toda la gente atenta y disfrutando es lo más bonito. Qué bueno. Y antes de entrar en la parte de fans, de hablar de ellos, porque también siempre me gusta hablar de esa relación que estábamos hablando. Volviendo a Bienvenida, estábamos subiendo el videoclip, has estado subiendo ahora los making of, ¿cómo fue esa producción? ¿Cómo fue? ¿Cómo nació la idea del videoclip? Cuéntame todo. Pues el vídeo nace con Lorena Balbuena, que es la directora del vídeo. Hicimos un trabajo pues muy natural también. Empezamos a escuchar la canción e ir anotando todas las ideas que teníamos en mente y coincidíamos en todo en realidad. era como, vale, nos estamos leyendo la mente, fuimos como recreando fue algo muy divertido porque nos gustó trabajar así a veces. Bueno, como curiosidad te cuente. De ir como recreando lo que tienes en tu mente. Yo siempre digo ojalá inventaran una máquina que pudiera reproducir así como con un proyector aquí en la frente los pensamientos que estás teniendo. Creo que nos facilitaría mucho el trabajo. Pero sí, mientras hacemos así como todos los movimientos de cámara, pusimos la canción una vez y fuimos haciendo todos los movimientos y fue muy divertido hacerlo de esa forma tan natural. Y luego pues fuimos grabándolo aquí en Sevilla con las actrices todo siempre con mucha precaución porque ya estábamos con la pandemia y nada, fue todo muy fácil, muy sencillo y también una experiencia guay. Una experiencia guay y muy buena acogida. ¿Te la esperabas? De hecho, ya te lo preguntan los fans luego en las preguntas de ellos pero te esperabas esta buena acogida del videoclip, la canción. Bueno, me daba algo de miedo porque al ser un estilo más diferente pues no sabía realmente qué iba a pensar la gente pero bueno, parece que se que gustó y yo tenía esperanza y tenía la confianza en el que el trabajo estaba bien hecho y eso es lo que quería mostrar. Al fin y al cabo mis ganas de cantar esta canción y de disfrutarla con ellos y ellos la tomaron con los brazos abiertos. ¿Y esto ya es un snack a tus próximos proyectos? ¿Dentro de un álbum? Sí, bueno, estamos preparando un EP seguramente para el año que viene justo antes de que acabe el año la semana que viene creo, no sé ni qué día es hoy pero el día 29 es mi cumpleaños así que seguramente estés lanzando algo de música nueva como modo así como de medio regalo para ellos y nada, un adelanto inédito de también el ESP a Bessera Piano y bueno, pues para el año que viene mucha música en febrero se vendrá nuevo single y tengo mucha cara de cantar y de crear y de salir a los escenarios. En otras entrevistas han dejado fans algunas preguntas que mira, esta vez las quiero también decírtelas a ti porque me parecieron interesantes. Le preguntaban a uno de nuestros invitados ahora con esto de la pandemia se han visto muchos conciertos en streaming. ¿Te ves en un próximo concierto en streaming? ¿Crees que los conciertos en streaming han llegado para quedarse? Bueno, creo que en parte sí que han llegado para quedarse y me parece una idea genial. O sea, yo durante la pandemia creo que lo hicimos todos los artistas que éramos como los pesados pero estábamos cada dos por tres cantando en Instagram Live pero bueno, es bonito porque yo por ejemplo me identifico mucho con la idea de hacer esto para entretener también y para ayudar a todo aquel que está en su casa tal vez pasando un mal momento y que pueda encontrar en tu música pues un refugio o unas formas de sentirse mejor y si yo puedo hacer algo para ayudar a esas personas pues lo haré por supuesto encantado. Y ahora mismo que los conciertos pues en vivo y en persona están complicados pues me parece una idea guay de poder compartir y además pues puedes estar en cualquier parte del mundo no solo aquí en Sevilla sino que me puede estar viendo alguien de México o de Bulgaria o de cualquier así. Totalmente. Totalmente. Y si no, ahora también lo que se está llevando es pagar como una especie de entrada así para verlo en virtual que también está muy bien de alguna forma tienes una pequeña retribución de ese trabajo. Además eres de los míos también estás ahí pensando a ver para entretenerles me ha gustado mucho. Bueno pues ahora sí antes de ello ya que nos has también adelantado cositas de los nuevos proyectos vamos a pasar a una especie de test que tenemos aquí en la radio es muy fácil son preguntas son muy rápidas y dentro de ellas está la pregunta del invitado anterior que fue ayer que es JXTA Martin no sé si te suena nada sí lo conozco pues mira muy bien muy bien me encanta porque ya te ha dejado ahí una preguntita y ahora te la vamos a hacer entonces empezamos el test con taco y la primera pregunta es ¿un sueño cumplido? Conocer a Luis Fonchi ¿uno por cumplir? Conocer a Lady Gaga yo también me sumo a ese ¿cuál sería tu proyecto soñado? ¿cuál es tu proyecto soñado? pues cantar en el Foro Sol de México wow ¿cómo sería o cuál sería la sinopsis de tu vida? podemos preguntar rápido bueno alguien que simplemente hace música y no sé y sale mal no sé no lo sé no lo sé eso no lo sé no sé qué responder bueno paso palabra entonces paso palabra sí si pudieras ser otra persona por un día ¿quién serías? pues bueno no sería una persona sino mi perrito Dalí no eres el único que ha dicho un animal no y a Franco también nos dijo a su perro o sea que ¿para qué quiero ser una persona podiendo ser un labrador chocolate? yo sería mi gatito mi gatito ¿cuál es tu lugar favorito? ¿mi lugar? sí mi lugar favorito pues me gusta ir mucho a un mexicano que hay aquí en Sevilla pues con mis amigos o con mi chica y vamos allí disfrutamos mucho o sea parece como nuestro rincón secreto de ir comer y charlar un rato tranquilo no desvelamos entonces el lugar mejor te iba a preguntar pero no por si acaso pues aquí en Barcelona también hay un mexicano muy bueno ya pues si vienes un día ya te diré pues aquí eres y así está en pleno gracia o sea que iba a estar en un barrio muy bonito de aquí de Barcelona bueno y una pregunta muy importante ¿qué pregunta te gustaría que te hicieran y que no te han hecho en general o incluso nosotros mismos? no sé bueno siempre siempre que me hacen esta pregunta yo siempre digo que ¿cómo estás? porque pero tú la has hecho tú la has hecho genial ¿no? porque bueno me preguntaste ¿cómo estabas? así que no sé siempre me hacen muchísimas preguntas y creo que todas resumen muy bien lo que estoy haciendo y lo que quiero decir nunca se me queda nada en el tintero pues muy bien y ahora vamos con la pregunta que te dejo JXDA Martin que no sea complicada no que va que va además es muy es muy fácil es muy sencilla a ver voy para allá es que me la pasaron por aquí a ver un segundo ay madre mía es que esto del móvil es una locura esto de las redes pero si me la pasaron hace nada ah sí te decía que sí él no sabía que eras tú y es que es verdad nadie de los invitados saben saben quiénes sois ninguno entonces te decía sí te gustaría hacer una colaboración con él ah claro que sí esa fue la pregunta que te dejo pues sí que me encantaría de hecho no sé si él lo sabrá pero hace tiempo que mi equipo y yo estuvimos pensando en uno de esos proyectos que fuimos a lanzar en el pasado y fueron fue él uno de esos nombres que nos rondó la cabeza para la colaboración bueno al final no hicimos ninguna colaboración antes del siglo solo pero pero sí que me encantaría él es un artista tremendo creo que tiene muchísimo talento y por qué no Lunares mola mucho su último single también mola mucho yo creo que sería una combinación muy buena y qué pregunta me quieres dejar para el próximo invitado o invitada que no sabes quién es y no necesariamente tiene que ser cantante es decir puede ser un pintor un mago aquí entrevistamos a un montón de gente que tiene talentos diferentes pues podríamos decir cuál es cuál es su su obra o cuál es su sí su obra favorita de todo lo que haya hecho en su vida muy bien pues nos quedamos con eso y ahora vamos con la parte de los fans mientras voy buscando las preguntas que no son bastantes cuéntame cómo cómo llevas esa relación con los fans qué les quieres decir les tengo mucho que agradecer a ellos gracias a a todo su amor a todo su apoyo pues puedo hacer lo que hago que es la música y como te comentaba antes al fin y al cabo tengo como esa responsabilidad de poder ayudarles a través de mi música y siempre lo digo creo que ellos son la clave para que todo esto funcione y no solo desde desde el lado industria musical sino también del personal ¿no? de amo hacer música por supuesto y si mañana pues no viniera nadie a mis conciertos seguramente la seguiría haciendo pero no sería lo mismo de poder tenerles a ellos a mi lado y de yo a su lado también y además con lo que estás diciendo se ve claramente que se echa en falta esos conciertos en persona de verlos y sentir ese calor bueno pues vamos allá arroba david parejo cat que además ha dejado dos dice que no bueno nos decía nos agradecía hacer la entrevista por el apoyo en bienvenida sobre todo y te decía ¿cómo definirías bienvenida en una sola palabra? sexy david parejo argentino te pregunta que bueno muchas gracias por el apoyo pero también te preguntaba bueno no próximos proyectos decías en general que más o menos ya lo hemos comentado pero si quieres añadir algo más nada si eso para febrero se viene el nuevo single pero antes de que acabe el año seguro que hay nueva música bueno en semanas porque de hecho por ahí esa misma línea iba mi luz al azar barra baja que decía ¿cuándo saldrá una nueva canción? así que ya como más o menos la acabas de decir dice María Barra Baja Molina 19 ¿qué es lo que más disfrutas de ser músico? pues creo que la parte de subirme al escenario y de poder cantar cuando una canción ya está terminada y todo ese trabajo que se ha hecho detrás ya está ya está finalmente finalizado es muy bonito ya sentir esa satisfacción del trabajo hecho y de poder compartirlo por fin que la gente lo disfrute y además también te siguen preguntando ¿cómo se siente o cómo te sientes al cantar en general? es una sensación preciosa o sea hay mucho mucho detrás de la música y de una simple voz ¿no? creo que tenemos que usar nuestra voz para lanzar todas nuestras ideas que tenemos en nuestra mente y todo lo que hay en nuestro corazón y al cantar pues siento eso como estoy lanzando cosas te preguntan nos has contado antes unas pequeñas anécdotas del videoclip de Bienvenida y aquí te preguntan ¿cuál es la parte que más te costó hacer del videoclip de Bienvenida y por qué? pues realmente no me costó nada o sea ya te digo fue algo como muy en familia y muy natural muy divertido pero sí por ejemplo nunca me había metido yo en el papel de ser un un rompecorazones ahí con su esencia sexy chulesca yo no soy nada así realmente pero bueno fue divertido aunque me costó en parte pero al final como me lo tomaba eso es como mi trabajo que tengo que hacer de pequeño actor aunque soy malísima actuando pero bueno debo hacerlo bueno y otra pregunta también que te hacían aparte de la que te costó ¿cuál es tu parte favorita del videoclip? creo que una de mis partes favoritas es el momento ducha no sé por qué pero tenía como ganas de hacer algo así y me sentí muy bien de poder hacer algo también eso con el agua con ese tipo de luz y sin camiseta que para mí siempre había sido como un reto y lo pudo hacer y me sentía bien pues yo creo que ya está porque además también estaba mirando ahora en Twitter que también algunas te han dejado y son algunas parecidas arroba davidparejosue también te decía eso cuál era la parte que más te gustaba del videoclip la acabas de de contestar también te preguntaban por aquí el club de fans de Cataluña si tendremos nueva música pronto o sea que eso también solo quieren saber eso bueno es un poco lo lógico claro o sea después de todo lo que está ocurriendo es la mayoría de preguntas que nos dejan a los invitados en este tiempo de pandemia que estamos es eso cuando quieren saber la nueva música los nuevos proyectos y bueno ya te lo hemos preguntado también arroba yulia gd barra baja te preguntaba que si te esperabas la acogida tan buena que ha tenido tu nuevo single bienvenida pues hasta aquí pues nada entonces hasta aquí david la entrevista muchísimas gracias por habernos permitido aquí un ratito charlar contigo en este tiempo seguiremos tu trabajo gracias también a los fans que nos han hecho pues eso que nos pongamos en contacto con él porque nos ha gustado su talento y te dejo estos minutos también para que les hables directamente a ellos nada bueno gracias a ti también y a vosotros por permitirme charlar con ustedes y comentar aquí sobre mi música y sobre mis proyectos gracias a los medios de comunicación que están haciendo ahora un trabajo también tremendo para que todos los artistas y la gente puedan seguir disfrutando de la música y de todo el arte en general así que estáis haciendo todos un papel increíble y a mis fans pues decirles que les amo con todo mi corazón y que muchísimas gracias siempre por todo lo que hacen